Hola, ¿qué tal, José? Buenos días. Claro, porque estamos acá en una de las tomas que está en la ribera del río Mapocho, estamos en la comuna de Talagante, y ha habido movimiento por parte de personal de carabineros, efectivos municipales, y sobre todo por parte de la policía de investigaciones, centrado en tres propiedades, tres casas de material ligero que son parte de esta toma. Cerca de las siete de la mañana llegaron hasta este lugar a realizar una labor de demolición, ya recurrente, o que hemos visto más de una oportunidad en este tipo de barrios. Centrado justamente en lo que sería el crimen organizado, ya dos investigaciones que han realizado por parte de la PDI, que incluso tiene a seis personas detenidas y que actualmente se encuentran en prisión preventiva. Lo importante y lo relevante acá en estas situaciones es que se han encontrado armas, se han encontrado diferentes elementos que pueden ser atribuibles al crimen organizado, incluso vinculación hasta con el tren de Aragua. ¿A qué nos referimos con lo que encontraron en el sector? Por escopetas, armas de grueso calibre que fueron encontradas en los entretechos de estas propiedades de material ligero que el propio municipio de Talagante nos ha confirmado de que de estas tres casas ya dos se encuentran completamente demolidas y que no van a poder ser utilizadas a futuro. ¿Pero qué es lo que pasa? En estas propiedades hay dos investigaciones realizadas por parte de la policía de investigaciones, que es la PDI, que lo vinculan a secuestros extorsivos que ocurrieron en el mes de junio. Para ser específicos, dos de ellas. Una de un ciudadano colombiano que fue encontrado en la ruta 78 con impacto balístico, se ha fallecido, por el cual estuvo una semana al interior de una de estas propiedades y se cobraba este rescate. No se llegó a ningún tipo de solución y finalmente fue asesinado. Y el segundo fue uno que ocurrió a inicio del mes de junio de una mujer chilena quien llegaba desde Villarrica y fue secuestrada por estas personas solicitándose familiar en su rescate cercano a los 20 millones de pesos. Tres días habría estado al interior de una de estas propiedades que desde este sector donde nos encontramos no son visibles fácilmente, pero sí ingresa personal de carabineros, sí ingresó personal de la policía de investigaciones y es ahí donde también llegaron a inicios de este mes, donde lograron rescatar a esta mujer sin haber efectuado ningún tipo de pago de estos 20 millones de pesos y además conseguir la detención de estas seis personas. La investigación continuó, se siguió desarrollando y hoy día se encontraron más armas al interior. Desde el instante en el cual la rescatada de esta mujer se realizó una investigación, pero estas casas fueron estado en uso todavía por algunos integrantes o células que podrían ser integrantes al tren de Aragua y podría vincularse a lo que sería tal vez una nueva casa de tortura. Recordemos, en el mes de enero se lograron en la comuna de Maipú y ahora esta sería la tercera, ahora entalagante y vinculada a este tipo de delitos de secuestros con extorsión. Tenemos las declaraciones que entregó la policía de investigaciones hace pocos minutos, vamos a revisar parte de lo comentado. En este lugar realizando una diligencia de rastreo junto a ejemplares caninos de nuestra brigada de adiestramiento canino en unos inmuebles que fueron establecidos como lugares de cautiverio en una investigación. Lo que hemos logrado encontrar fueron dos escopetas, un arma de fuego y un cañón que se utiliza como lanzagranada. Estos ya fueron incautados, se les informó a la fiscalía local de Talagante y son remitidos a nuestro laboratorio de criminalística para las pericias correspondientes. Último minuto. Bien, le llevamos a ustedes este operativo en pleno desarrollo. En el sector de Talagante se ha ingresado a una toma donde se han encontrado armas y también lo que posiblemente sería una casa de tortura vinculada al crimen organizado o alguna organización criminal. Esa es la información que tenemos hasta este minuto. Julio, respecto de esa casa de tortura, ¿quién podría estar detrás de esa construcción? ¿Quién podría haberla utilizado? ¿Suena alguno de los carteles criminales que hemos conocido como lo que ocurrió en Maipú a principio de año o sería algo completamente distinto? La policía de investigaciones y las seis personas, porque recordemos que esta investigación tiene ya resultados de personas detenidas, podría estar vinculado a bandas de crimen organizado. Principalmente nos concentramos en lo que es el tren de Aragua. Dicen que es materia de investigación, pero sí podría existir un vínculo con estas agrupaciones delictuales que se han caracterizado de instalarse en lugares más o menos lejanos de la zona de la región metropolitana, la zona más urbana, por así decirlo, y instalar estas viviendas o ocupar estas viviendas para tener a estas personas recluidas, para tener a estas personas encerradas y en lugares que son más o menos lejanos del sector urbano de diferentes comunas. Aquí esto es la ribera del río Mapocho. Es una zona incluso que es inundable, lo decía el propio alcalde. Y acá están estas tres propiedades que podrían ser utilizadas, al menos en alguna de ellas, como estas llamadas casas de torturas, casas para mantener recluidas a sus víctimas por secuestro, pero por lo menos ya se sabe que hay dos casos, que tiene dos víctimas, una Díaz Patal, que estuvieron en este lugar. Por lo menos tres días habrían estado una de ellas. Esta mujer que viene desde Villarrica, la región metropolitana, estuvo aquí tres días. Y de hecho acá fue encontrada por parte de la Policía de Investigaciones. Son datos, son antecedentes muy importantes. Incluso se le consultó por la posibilidad de encontrar o que se está realizando alguna búsqueda de material biológico. No estamos hablando tan solo de cuerpos o restos humanos, sino el material biológico es un poco más amplio. Vamos a estar hablando incluso hasta de rastros de sangre que puedan vincularse a otro tipo de víctimas por otras situaciones que también hayan ocurrido en este lugar. Es por eso que hay canes adistrados de personal de la PDI que pueden, por supuesto, identificar esos datos. Por eso el operativo está en desarrollo. Está constantemente en movimiento de carabineros y de la PDI para determinar esta situación. Pero hay una demolición en curso. Hay una demolición que se ha llevado a cabo por parte de la propia municipalidad de estas tres viviendas. Ya quedaría solo una. Se sigue trabajando el sector y es personal del municipio que está trabajando acá en la zona. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde. La idea que propusimos fue directamente demoler las tres viviendas para dar una señal clara de no permitir que existan situaciones que abran espacios al crimen organizado y que aprovechen estos espacios en el fondo para cometer estos terribles crímenes. Y hoy día, después de haberse despejado todo tipo de elementos e investigaciones que quedan pendientes respecto a estas tres casas, procedimos a la demolición de las tres viviendas en las que ya va quedando una sola vivienda por demoler. Así que ahí entiendo yo que hay un trabajo importante, dedicado. Es mi último minuto. Bien, debe ser un día de operativos, porque ya habíamos asistido muy temprano al operativo en Puente Alto. También se ingresa a 22 viviendas en esa comuna. Se encuentra armamento, se encuentra droga de un grupo de personas que administraba una toma, cobraba entrada, salida, cobraba funciones de seguridad y otros elementos de servicio. Quería preguntarte, ¿quién es el propietario del terreno? En el caso de... Partamos de que este espacio, José, es en la ribera del río Mapocho. Es una zona que incluso es inundable. Así lo ha señalado el alcalde. Es un lugar que por lo menos en dos años, según sus palabras, han estado realizando planes de contingencia en este sector para que, por supuesto, no siga aumentando una población. Una población que, según lo que señala el alcalde, estaríamos hablando de por lo menos 800 familias que se encuentran en este lugar, que están habitando y que están construyendo viviendas de material ligero. Algunas, de hecho, son bastante sólidas, así a simple vista que estamos en este lugar. Pero es un sector que no tendría un dueño claro. Pero eso es la ribera del río Mapocho. Veo tendido eléctrico, postes... No sé, me cuesta imaginarme una toma con suministro de energía eléctrica, digamos, de manera formal. Entonces, me confundo, digamos. A lo mejor ese tendido eléctrico apunta a otra zona de la comuna. No entiendo. Claro, esa es la respuesta que tratamos de nosotros también tener. Son postes que se encuentran en la primera parte donde nos encontramos, que es la zona hasta donde podemos llegar. Porque aquí, hasta en nuestro sector izquierdo, donde hay personal de carabinero, donde hay personal municipal, es una zona urbana, una zona residencial que tiene todos los funcionamientos o los parámetros correctos para poder habitar en este lugar. De hecho, nosotros estamos en un sector que es un sitio de áridos. Aquí es donde nos fuimos a instalar. Pero más hacia el fondo, donde se encuentra esta toma, donde se encuentran estas propiedades, apuntando lo que es incluso para hacer una referencia de que no se logran ver las propiedades desde la altura, pero sí se logra ver un puente, un paso sobre el nivel para el paso de algunos trenes. Es más o menos en ese sector donde se encuentran estos espacios tomados, estas viviendas que se han instalado de manera irregular y es ahí el trabajo y es ahí donde se encuentran estas, podemos decir, casas de tortura, casas de reclusión para las personas. Ahora, una cosa es la toma que está al margen de la ley y habrá que, digamos, cumplir con los puntos que la ley exige para poder establecerse o formar una suerte como de junta de vivienda en fin, da lo mismo, relocalizar a esa gente, pero otra es que haya casas de tortura. O sea, ¿en qué momento aparece, aparecen casas de tortura al interior de este predio o de esta comunidad? ¿Todos los vecinos lo sabían? ¿Nadie lo sabía? ¿Era administrado por quién? ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Para torturar a quién, además? Claro, por lo menos lo que se consultó a la Policía de Investigaciones es que, y lo que se confirmó en palabras de la propia autoridad, es que este espacio por lo menos fue identificado a inicios del mes de junio con las investigaciones que ya les comentábamos del secuestro de esta mujer del secuestro extorsivo que estuvo cerca de tres días en este lugar. Ahí fue encontrado este espacio y se consiguió la detención de estas seis personas y, según los datos preliminares, se habría estado desocupado. De todas formas, ahora en el segundo proceso de ingreso se encontraron armas de fuego en uno de los entretechos. Es lo que se trata de entender. Si hubo personas que transitaron por este lugar, si volvieron a ingresar a este espacio, si volvieron a cometer delitos. Ese es el trabajo de la Policía de Investigaciones acá en este sector. Ahora, si se tiene establecido si hay alguna persona alguna especie de arrendatario, alguna especie de persona que cobraba al resto de quienes habitan en este sector, no hay un dato establecido. Es una toma que por lo menos hace dos años es trabajo de focalización del municipio y se busca respuestas por lo menos para sacar a quienes son los líderes o las puntos importantes que generan un conflicto en cuanto a materia delictual. Vamos a escuchar más declaraciones esta vez de la delegación provincial de Talagante quien nos comenta este procedimiento que continúa hecho acá en desarrollo. No podemos permitir tampoco que estas bandas hoy día operen en estos lugares o que el crimen organizado y que el narcotráfico se tome en estos espacios y por eso y por eso que es la señal hoy día clara de estas tres viviendas nosotros con el municipio con carabineros con policías de investigaciones llevamos hace ya más de algunas semanas trabajando en esta coordinación que da como resultado exitoso en cuanto a la demolición a la señal que queremos entregar a la comunidad y que claramente vamos a seguir interviniendo estos lugares y otros puntos más críticos que hemos tenido acá en nuestra provincia. Demolición exitosa en una toma que tiene cerca de 800 familias incluso presencia de animales criaderos de caballos lo que estamos viendo incluso ahora las imágenes de David Meya son parte de los elementos encontrados acá en la primera imagen que tenemos pero por supuesto hacia el interior donde en pocos minutos más se nos va a permitir llegar hasta el lugar hasta estos puntos que ya estarían demolidos podremos revisar estas viviendas utilizadas para dejar a las víctimas de secuestro extorsivo en el mes de junio que consiguieron personal de la Policía de Investigaciones su liberación por lo menos en una de ellas la otra se investiga como un delito de homicidio también con arma de fuego fue dejada incluso en la ruta 78 investigación en desarrollo que continúa acá en la comuna de Talagante José. Bien, podría haber decisiones determinantes en este caso así que nos quedamos conectadísimos contigo pero también vamos a otro